Ha tenido lugar el pasado 2 de febrero en el seminario de Monte Corbán el tercer encuentro de formación del profesorado de religión, un encuentro organizado por la delegación diocesana de enseñanza dentro del programa IND&OUT, de la interioridad a la exterioridad, innovación en el aula de religión. La misión fundamental de la delegación de enseñanza es animar, promover, acompañar a los profesores que imparten religión y también cuidar que la enseñanza de la religión se lleve a cabo de las mejores condiciones posibles, que se cumpla el currículum y sobre todo también formar a los profesores que imparten esa asignatura. El tema tratado en este encuentro ha sido Pedagogía del Arte en la Escuela, impartido por Silvia Martínez Cano. Pues me llamo Silvia, soy teóloga y soy educadora, doy clase en la Universidad Pontificia de Comillas de Educación Artística. Jornada encaminada a la formación de los profesores. Una de las cosas que es más interesante para innovar en el área de religión, en la escuela y en otros campos también de la transmisión de la fe, es utilizar el arte, el arte ampliado también a temas de belleza y de capacidad de asombro con respecto a la realidad. Entonces hoy vamos a trabajar un poco este tema, cómo tener recursos o desarrollar recursos para poder utilizar el arte y la belleza para la transmisión de la fe. Formación para los docentes que ayuda a la gran labor de educar, de favorecer en el crecimiento de la interioridad y manifestarlo en la vida cotidiana de descubrir la belleza. Bueno, la belleza es un elemento fundamental que nos define como seres humanos y esa definición que solo tenemos nosotros, que es algo que no tienen los animales y que nos dice que nosotros tenemos la capacidad de observar la belleza de la vida, aquellos elementos que nos hacen recordar que la vida no es solo lo material, sino que hay algo más, algo que nos trasciende, algo que nos lleva a otros lugares, a otras preguntas vitales sobre el sentido de la vida y, bueno, nos hace reflexionar, relacionarlos con lo que nos sucede con los demás y con la vida de los otros. Más de 140 profesores participaron de esta mañana de reflexión y encuentro, a la que se unieron también agentes de pastoral dándose cita para el próximo. Pues la próxima cita la tendremos aquí en Corbán el día 6 de abril, sería la cuarta sesión, la cuarta jornada formativa y giraría en torno a la pedagogía del encuentro, serían orientaciones bíblicas para trabajar con los alumnos en el aula, trabajar la palabra, interpretar la palabra, vivir la palabra. El ponente sería, es Emilio de la Fuente y como siempre están financiadas por la editorial Edel Vives.